erika saba es captada en el tianguis comprando ropa como bien sabemos tras la situación que vivimos no solo en méxico la mayoría de artistas se han unido en las redes sociales y nos han compartido los momentos que viven día a día y una de ellas es erika saba quien comparte recetas decoraciones tips entre muchas otras cosas más para poder estar más cerca de sus seguidores aunque lo que más ha sorprendido fue que asistió al tianguis de su casa para poder comprar comida pero terminó comprando ropa y no por la situación que vivimos sino porque se le hace muy interesante sobre todo por los bajos precios asegurando que venden cosas muy bonitas y muy baratas incluso sus fans se sorprendieron ya que es difícil creer que un artista como ella con grandes cantidades en el banco asista a lugares como estos cuando la mayoría de sus vestuarios es ropa de marca y algunas veces ni siquiera mexicana sino hasta importada para ella decidió darse la oportunidad de conocer algo nuevo y le encantó aunque después de mantenerse tanto tiempo en la casa cualquier lugar que visites es agradable recordemos que erika saba dio positivo al mal que aqueja al mundo y no sólo ella sino también toda su familia por lo que se mantuvo en casa agregando que esta situación aún no termina sin embargo o a pesar de todo sigue cuidándose excesivamente no sólo por ella sino también por su pequeño hijo de 11 meses llamado emiliano erika saba y su familia recuperaron su salud a los 19 días afortunadamente sin ninguna complicación la cantante dio a conocer mediante un vídeo en sus redes sociales revelando la buena noticia erika saba es una de las integrantes del grupo o b7 famoso por sus grandes éxitos te quiero tanto es un grupo musical de pop mexicano formado en 1989 la banda que se convirtió en un fenómeno mundial y fue la voz de muchas generaciones dándose a conocer por sus grandes éxitos y voces de sus integrantes una banda que sigue siendo la favorita de muchos grupo que dio a conocer a kalimba a él casaba sólo por mencionar algunos dándose a conocer por sus éxitos y por su vida privada aunque con el tiempo se sabe más de ellos agregando que erika saba ya no está con sus padres quienes ambos partieron cuando ella sólo tenía 16 años en un percance automovilístico en el cual ella estaba junto a sus padres después del cual estuvo alrededor de ocho meses recuperándose de las fracturas erika a pesar de su edad se hizo cargo de sus dos hermanos menores tania y jessica afortunadamente teniendo los medios para hacerse a cargo ya que comenzó desde muy pequeña en el medio del espectáculo con tan sólo tres años de edad participó en varios programas infantiles de televisión como juguemos a cantar en comerciales y modelaje pero sobre todo con una carrera exitosa dentro de la agrupación de ob 7 la agrupación de abril y y y y y y y y y